Muy buenos días amigos desde acá de la ciudad de Nueva York, estamos ya prestos para la serie Titanes del Caribe entre Tigres del Liceo y Águilas y Baeñas a partir de las 6 de la tarde en el estadio City Field, pero ahora mientras tanto los partidos de ayer en la NBA, solamente dos partidos donde los Indiana Pacers derrotaron 126 por 124 a los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks derrotaron a los Orlando Magic 120 por 119, partido que fue celebrado en la Ciudad de México. Para hoy en la Liga de Béisbol Dominicana, como le dije, Liceo lleva al Pitching Box a su estelar César Valdés, mientras que las Águilas y Baeñas estarán dependiendo del derecho norteamericano Ronnie Williams. Estaremos transmitiendo en vivo desde el City Field de la ciudad de New York, por lo que les recomiendo, síganme, suscríbanse a mi canal de YouTube, es totalmente gratis, no tiene que pagar nada, para que estén actualizados de primera mano de todo lo acontecido en este emocionante partido en el día de hoy, previsto para las 6 de la tarde. Me despido por ahora, recuerden suscríbanse, suscríbanse y les estaré transmitiendo en vivo desde el City Field.